Este es el pedimento. Este es el pedimento. Este es el pedimento. Esta zona es del pedimento y aquí está lo que le puedes poner a la Virgen, una casita que le pides trabajo. Y esta zona del pedimento cuenta la leyenda que cuando se querían llevar a la Virgen de aquí hacia el pueblo donde vamos a ir a conocerla, le pidieron aquí en este lugar a la Virgen que no los abandonara, que se quedara. Por eso aquí la gente viene a pedirle. Es el pedimento. Y este es el inicio del sendero peatonal ecoturístico. O sea, estoy en Santa Catarina, Juquila, Oaxaca. De aquí hasta donde está la Virgen es una hora caminando. Y los peregrinos lo hacen. Estoy en Santa Catarina, Juquila. Y este es el templo de la Virgen de Juquila, que es la Virgen de la Purísima Concepción de María o Virgen de Juquila. Y este es el templo de la Virgen de Juquila. Obvio, diciembre. Bien. Pasas al mercadito. Están del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esta es la otra chiquita. Perdón. Perdón.